y arrancaba la etapa 17 del giro, etapa de 197 kilómetros y Geraint Thomas que recuperaba su camiseta de líder en la parte neutralizada se presentaba este percance mecánico para el ciclista Mark Cavendish pero su equipo de la Astana estuvo muy pendiente de él ayudándole para devolverlo al pelotón principal sin ningún contratiempo y aquí en pantalla podemos ver también a los cuatro fugados los hombres encargados de la fuga pero que el pelotón principal iba a trabajar muy durísimo para no darle más de tres minutos a estos señores ahí vemos trabajando para sus sprinters porque la etapa de hoy era etapa de transición etapa totalmente llana y a 114 kilómetros de meta llegaba el sprint intermedio en De Rosa y era el corredor Diego Pablo Sevilla seguido de los fugados en pasar por allí y en el grupo principal Jonathan Milan, el corredor del Barián eran encargados en pasar después a falta de ocho kilómetros se agarraban a tres de los cuatro fugados los pescaron, no los dejaron llegar pero seguía por delante Leysen este corredor persistente pero a cinco kilómetros también le daban cacería porque ya el pelotón se encargaba se enfilaban para el sprint final sí señores, aquí los vemos el primero en trabajar el equipo del Ijehaiko para Michael Matthews se venía el sprint final ahí vemos también a Jonathan Milan en la parte delantera se venían todos los corredores todos los especialistas los embaladores los sprinters querían la etapa se mete también en participación un corredor del DCM Dios mío, vienen todos en la misma línea quién va a pasar primero quién va a ganar la etapa 17 ahí lo vemos golpe de riñón pero no está claro necesitamos algo más fotofinix ahí está señores y señoras aquí está quién ganó la etapa en el día de hoy ahí lo podemos ver claramente en la parte superior de la pantalla el corredor del DCM es el encargado en ganar la etapa Alberto Dainese y en segundo lugar ahí lo vemos también es Jonathan Milan y el que está en el centro ¿quién es? quien nada más y nada menos que Michael Matthews no le alcanzó a Michael Matthews o el tercero en la etapa bueno pero vamos a ver acá tenemos el top 10 de la etapa número 17 de este Giro de Italia aquí está Alberto Dainese los ciclistas tuvieron que pedalear 4 horas 26 minutos y 8 segundos para dar concluida la etapa 17 de este Giro de Italia etapa de transición después de la pela que se dieron en la etapa de ayer en la etapa de 16 metieron ahora una etapa de transición ahí para que vayan recuperando fuerzas piernas en fin también para darle la oportunidad a los sprinters en segundo lugar Jonathan Milan tercero para Michael Matthews cuarto para Nicolo Bonifacio quinto para Simone Consoni sexto para Fernando Gaviria que no ha podido carburar en este Giro de Italia lo ha intentado de todas las formas de todas las maneras pero no se le han dado las cosas para el hombre del Movistar séptimo para Andrea Paz Walón octavo para Alex Kirch noveno para Stefano Oldani y acá en la décima casilla ¿quién iba a pensar entrando en la décima posición? Pascal Ackerman ahí está el top 10 de la clasificación de la etapa en el día de hoy la general no ha sufrido ningún cambio todo está igual todo está igual recordemos que es Geraint Thomas el que está en el primer lugar de este Giro de Italia Geraint Thomas así es el británico es el nuevo líder después de recuperar esa maglia maglia rosa en segundo lugar está Joao Balmeida 18 segundos tercer lugar para Primoz Roglic a 29 Damiano Carruso a 2.50 y cerrando el top 5 Eduard Dunbar a 3 minutos 3 así que este fue el resumen corto de la etapa 17 del Giro de Italia 2023 2023 Gracias.